La semana pasada vino aquí un experto investigador de las Naciones Unidas, muy interesante, bueno vino con usted yo creo, Nelson Strata, y él dijo que él recomendaba cobrar por los bonos, no regalarlos. ¿Cuál es su criterio sobre eso? La respuesta rápida para darle el tiempo a Pablo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Los bonos no pueden ser, el subsidio no puede ser del 100%. Hay algunas excepciones, algunas familias que por su condición social no pueden pagar una retribución, pero la gran mayoría de familias pueden hacer una devolución del bono. En el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica.